Una inundación propicia aguas estancadas y los mosquitos se reproducen en esos ambientes. Eso representa otro riesgo, la proliferación de enfermedades de transmisión vectorial. Y cuando hablamos de vectores significa que son transmitidas por mosquitos o garrapatas. Con las múltiples inundaciones y temperaturas más cálidas, también están reemergiendo enfermedades que los estadounidenses no han visto por generaciones. Enfermedades epidémicas muy antiguas como el cólera y la disentería van a reaparecer. Fiebre amarilla, malaria, enfermedad del Lyme. El virus del dengue, del chingungunya. Todas son enfermedades virales debilitantes. Sin dudas, los viejos y muy jóvenes son vulnerables y pueden morir por esto. Hoy, la malaria transmitida por mosquitos es causante de un millón de muertes al año en todo el mundo. Científicos de los laboratorios Intellectual Ventures en el estado de Washington recurren a tecnología avanzada para desacelerar la propagación de insectos portadores de enfermedades. ¿Cuál es la mejor manera de matar a estos insectos? Una tecnología como los pesticidas no discrimina. Mata a todos los insectos. Eso incluye a las abejas que queremos para polinizar las plantas e incluye a las mariposas y muchos otros insectos. ¿Qué tal si pudiéramos juzgar si un insecto es bueno o muy malo? Tuvimos la idea de usar pequeños sistemas computarizados que pueden localizar insectos voladores en el aire, apuntarlos con láseres y dispararles en el cielo. Parece ciencia ficción, pero ha dado buenos resultados. El sistema funciona estableciendo una red invisible entre dos torres. Cualquier cosa que merodee ese espacio es captada por cámaras avanzadas que luego activan el láser para disparar y matar a los mosquitos. Incluso podemos ser selectivos y solo disparar a los mosquitos hembras, porque los machos no pican a las personas. Solo las hembras lo hacen. Con nuestro sistema podemos saber si es un macho o una hembra por la frecuencia del aleteo. Estas torres de láseres son inteligentes y sumamente efectivas. Desde la detección inicial hasta que el insecto cae muerto, transcurren unos 100 milisegundos. Así que podemos matar unos 10 insectos por segundo. Nunca deja de hacerme sonreír ver cómo los mosquitos reciben un disparo de láser y mueren. Aunque esta avanzada idea aún está en fase de desarrollo, el objetivo es colocar postes de láseres en áreas pobladas para crear zonas seguras libres de mosquitos. Esto crea lo que llamamos una cerca fotónica. Si tomas esa tecnología y la desarrollas un poco más, podrías proteger un hospital o aldeas enteras. Esta área ahora está libre de mosquitos. El láser que elimina mosquitos representa una esperanza en la batalla contra la creciente amenaza de enfermedades. Y en el año 2069, será un recurso muy importante. Como la temperatura promedio global está ahora 3 grados centígrados por encima de lo normal, el invierno ya no existe. Sin aire frío para matarlos, los mosquitos comienzan a causar estragos. Los mosquitos son muy sensibles a la temperatura. Por eso en invierno, al menos en el noreste, no hay mosquitos. En un clima más cálido, a lo largo de la historia, estos meses suelen ser así de largos en ciertos lugares. Ahora serán así de largos. Sin control, la comunidad de mosquitos se multiplicó. Rumbo a la zona norte, atacan la costa este sin piedad, pues esparcen infecciones sin muerte a su paso. Todos estos insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos. Los insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos. Los insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos. Los insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos. Los insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos. Los insectos que transmiten enfermedades saldrán de los trópicos.